Recuerdo Que ninguna mujer me había dado Sin recordar es vivir Quiero recordar lo diario Aunque sea un pecado Que amerite cadena De no poder perderte Esa es mi penitencia Recuerdo ese pasado Y me senté feliz Contigo el presente Y tú ya no estás aquí Pero has dejado escrito Algo incorrable Una historia de amor Y sin ser bien de aparte Por un instante Me cautivaste, me fechaste Y al cabo de un viejo Simplemente te marchaste No sé por qué Pero así fue Lo que sí sé Y es que siempre te recordaré Con lo recuerdo Cono V-nex F 여� staat la mierda A la vez que te lo juro No te lo juro No te lo juro A la vez que te lo juro Yo vivo la uza día Y intentare Un niño porque no no Seguro como de aquí no De aquí no Está bueno ¿Date? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aún me acuerdo del primer día en que te vi Y no comprando como fue, entonces canté perdí No sé por qué, pero así fue Lo que sí sé es que siempre te recordaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!